La hermandad del Rocío de Córdoba partió el jueves hacia la aldea Almonteña tras un emotivo recorrido por las calles de la ciudad. Entre cantos y cohetes salió la primera de las hermandades filiales que emprenden el camino hasta el Rocío, la de Córdoba. Lo hizo desde el Templo de San Pablo tras la celebración de la Misa de Romero, presidida por el vicario general Francisco Orozco y concelebrada por el capellán para el camino del Rocío Tomás Pajuelo y el párroco de Luque Jesús Criado. El sinpecado salió por la puerta principal del templo en torno a las seis de la tarde, acompañado por una multitudinaria ovación de fieles que lo recibieron entre aplausos y cantando la salve rociera. Posteriormente inició su peregrinación a la aldea partiendo de un emotivo recorrido por las calles de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!